hola buenas tardes a todos y bienvenidos estamos en otra sesión de habla los expertos y hoy qué honor tengo de tener a mi querido amigo david carrasco responsable del estudio vermila bien venido david el objetivo de la entrevista es explicar que sí que poco a poco se está construyendo de nuevo una industria de los videojuegos en españa pero como nos explicará david a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo mucha profesionalización david ahora nos contará ha trabajado en las grandes empresas de videojuegos y su estudio ha sido comprado por un gigante pero no lo voy a contar yo david cuéntanos quién eres bueno pues yo soy como bien has dicho david carrasco llevo más de 20 años ya trabajando en el mundo de la tecnología y los videojuegos empecé vendiendo videojuegos y de ahí pues tuve el placer de seguir mis pasos en electrónica en españa y también en canadá en electrónica y sports de ahí pues pase a ubisoft me fui a vivir a estados unidos donde trabajé con microsoft y también nintendo of america ya volví a españa y empecé otra vez a trabajar en tecnología y tal y monte con un compañero un estudio de videojuegos y bueno pues aquí estamos nos han adquirido pues una empresa muy muy importante de este mundo quiero destacar dos cosas de lo que has dicho hasta ahora uno que te has movido siempre mucho dos que has cuidado mucho de tu inglés muy importante quizá es una de las cosas que suena suena broma pero yo tengo muchos conocimientos entre comillas en mi haber pero el inglés es uno de los elementos que más me ha abierto puertas casi desde el principio cuando empecé a trabajar en en electronic arts me decían muy bien todo lo que seas está muy bien pero puedes hablar con nuestra gente de canadá puedes hablar con nuestra gente de reino unido en si te escriben un correo electrónico puedes contestarles si puede y eso quizá fue el lo que me hizo poder empezar a avanzar tan rápido en mi carrera pues desde hace muchísimos años daba clases en cice de pues casi siempre tecnologías microsoft de también clases de marketing online entonces lo desacaba porque tener la capacidad de seguir aprendiendo por ejemplo en marketing digital sin duda te habrá permitido ahora plantear la comunicación de tu estudio el tener tantos contactos en cice te habrá ayudado a poder hacer el pitch al propio director de cice a nuestro querido juan de dios para empezar con el videojuego directamente de hecho yo no estaba preparando una aceleradora de startups para cice que se llamaba cice emprende y lo que se buscaba es en impulsar a nuevos nuevos proyectos ayudándolos a pues con un espacio con tecnología con lo que fuera para que siguieran adelante apareció una persona david tornero con un proyecto personal donde traía a unos colaboradores a unas personas que pues querían aportar pues tiempo y esfuerzo también en ese en ese proyecto y la verdad es que era tan interesante que yo me involucré personalmente con ellos y al final pues me involucré tan personalmente que me he quedado personalmente en el proyecto pero sí sí de todo todo empezó casi desde fuera y haciéndome un pitch a mí y luego yo evolucionando ese pitch para que se pudiera convertir en algo mucho más profesional mucho más serio y mucho más útil para para digamos más allá de una escuela que te pueda ayudar sino una empresa que quiera invertir en un proyecto y que quiera empujarlo para para ganar dinero ¿Qué pregunta David? ¿Embracer ha comprado? ¿Dermil al estudio? ¿Ha comprado un juego? ¿Ha comprado vuestro compromiso? ¿Qué ha comprado? Amplifier Game Invest nos contacta una empresa que se llama Embracer Group que has mencionado que es una gran empresa inversora sueca tiene un brazo que se dedica a invertir en empresas nuevas de nueva creación, empresas con proyectos frescos, proyectos diferentes, etcétera que se llama Amplifier Game Invest obtenemos una Epic Mega Grant debido a la calidad de nuestro producto un juego que se llama Crisol que está pues es un juego de terror con muchos componentes atmosféricos de España y de... bueno tiene tiene muchas muchas cosas curiosas y estuvimos presentándolo online y esa atmósfera los gráficos el 3D que estábamos trabajando etcétera les llamó mucho la atención y nos dieron esa Epic Mega Grant y eso ayudó también a que Amplifier Game Invest quedan muy interesados en el proyecto y en la gente que está participando y nos comentan que estarían interesados en adquirir nuestra compañía al completo a partir de ahí hubo unos meses de negociación y esfuerzo y a mediados de agosto fuimos completamente adquiridos como empresa y ahora la empresa Permila Studios es propiedad de Amplifier Game Invest por tanto os habéis movido para presentar a pesar de la pandemia no habéis parado y habéis seguido dando a conocer especialmente Crisol segundo también os habéis sabido sentar en una mesa de negociación mira nosotros desde CICE desde el tiempo de CICE que estuvimos en distintos sitios de hecho teníamos ahí un aula de alto rendimiento de HP súper potente que nos ayudó un montón a crear digamos un producto muy sólido necesitas una buena tecnología que te apoye nosotros pues estamos confiando mucho desde el mundo de CICE pues estamos confiando muchísimo en HP para eso y nos está ayudando un montón desde ese punto lo que estuvimos es trabajando en lo que es el componente objeto que les vamos a presentar que es lo que se van a llevar para ver pero eso es un porcentaje muy chiquitito pueden valorar pues tus diseños total tu originalidad muy bien eso es muy interesante pero a partir de ahí lo que les va a interesar es todos los números que les vayas a presentar si tus números tienen lógica cuando te preguntan por ellos es muy fácil responder si tus números no tienen ninguna solidez es muy fácil caer en ah pues eso no sé es muy 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 difícil soportar cifras que te inventas esa carta de presentaciones estuvo bien pero el esfuerzo real es crear un plan de negocio un plan de proyecto unos números que tengan sentido y unos objetivos reales que cuando los vean dicen tiene sentido lo que me estás contando pues con lo que tú dices que tienes y con este dinero se puede crear un juego y luego el otro componente de estas tres facciones el tercer componente es el humano pues ellos valoran muchísimo las personas que están involucradas que ellos dan mucho valor a los que están dirigiendo a ese esfuerzo director del estudio y del proyecto en sí mismo entonces si no está ahí si ellos ven que bueno puede estar en un producto interesante los números no están mal pero la gente que hay no me interesa hay pocas posibilidades de que vayan a invertir en toda la compañía como mucho a lo mejor te compran el proyecto cuando una empresa está planteándose invertir un millón de euros medio millón de euros cinco millones de euros no te va a decir hola qué tal me gusta lo que tienes aquí tienes un millón de euros saldo no va a preguntarte por cada cifra por cada persona por cada fase de trabajo por todo se va a asegurar de que lo que estás pensando en hacer y lo que tienes planeado hacer se alinean y que van a dar un producto que ellos pues quieren apostar por el que ellos se sientan realmente orgullosos y que digan pues si esto cuesta un millón de euros medio millón dos doscientos los que sean entonces tienes que estar muy seguro de tus cifras de tu producto y de la gente de verdad os deseamos lo mejor pero sabemos que no os hace falta el trabajo ya está hecho y ese juego no vemos la hora de poderlo jugar se puede saber en qué en qué plataformas saldrá el objetivo es lanzar para para pc para playstation 4 5 y para xbox one y xbox series x y s te agradezco muchísimo la confianza que que depositas en nosotros para mí es es un honor y un placer poder poder estar contándote de todo esto y quizá lo único que puedo decirle a la gente que está que están viéndolo y que se lo está planteando y que que pueda pensar que esto esto es de mentira no es posible pero hace falta mucho 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 esfuerzo y no dejar de creer en ello no vas a escuchar muchos nos pero recuerda que sólo necesitas un sí así que es es también un juego de esfuerzo psicológico casi casi tanto como esfuerzo tecnológico esfuerzo de diseño esfuerzo de inventiva etcétera fuerte a todos los que estén intentando vender su proyecto con tesón y con números además del factor humano y la tecnología lo conseguirán muchísimas gracias la idea un verdadero placer